Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si estás con ansia de ver la presentación de Shakira en los premios IT 2024 dale like a este video si estás con ansia de ver la presentación de la colombiana Shakira llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver la presentación de Shakira en los premios IT 2024 ceremonia de premiación que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de la presentación de Shakira que para México Centroamérica va a comenzar a las 6 pm Panamá Colombia Perú Ecuador 7 pm Estados Unidos Bolivia Venezuela Cuba Puerto Rico República Dominicana 8 pm Argentina Uruguay Chile Brasil 9 pm en España comenzará a las 1 am ya del día siguiente Muchos me dicen que a donde van a transmitir esta presentación de Shakira Ok amigos noticias lo pasarán por los 40 principales por también por la señal de Eats Awards También lo pueden ver para República Dominicana por tele micro y Univision para toda Latinoamérica amigos Si quieren ver la presentación de Shakira totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal Está pactado para darse el día de hoy jueves 11 de julio de este año 2024 Déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de todos los nominados o nominadas estás apoyando Y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios Más adelante les voy a traer más información al respecto Estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todas las presentaciones que se vienen en este año 2024 Amigos este premio hit se va a dar en República Dominicana en Punta Cana Bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video Chao Chao Chao